Voy a salir a buscarte, ya no te encontré, alguien me dijo que partiste de la estación Hacia el sur y de tus ojos caían lágrimas de amor Y al despertar me sentí que no estabas aquí Si alguien pudiera saber, siento que en este momento una grieta se abre en mí Sé que te perdí y esa historia de amor que nos unía a los dos murió Desgarra hoy mi corazón, la misma pasión Con la que te amé hace un tiempo atrás, estábamos junto al mar Y nos perdimos juntos en un sueño que fue realidad Si la vida nos separa, no importa nada Eso fue amor y nada más Hoy salí a buscarte, ya no te encontré Y de mis ojos caían lágrimas de amor Si alguien pudiera saber, siento que en este momento una grieta se abre en mí Sé que te perdí y esa historia de amor que nos unía a los dos murió Desgarra hoy mi corazón, la misma pasión Con la que te amé hace un tiempo atrás, estábamos junto al mar Y nos perdimos juntos en un sueño que fue realidad Si la vida nos separa, no importa nada Eso fue amor y nada más Con la que te amé hace un tiempo atrás, estábamos junto al mar Todo concluye al fin, nada puede escapar Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto, la risa, allí termina Creía que el amor no tenía medida O dejaste querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo, terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Creyendo en mañana fracaso No puedo yo entender, si es así la verdad ¿De qué vale ganar? Si después perderé, inútil es pelear No puedo detenerlo, lo que hoy empecé No será eterno Creía que el amor no tenía medida O dejaste querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo, terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Creyendo en mañana fracaso Creyendo en mañana fracaso Cuánta verdad Hay en vivir Solamente, solamente Solamente, solamente El momento en que estás Sigue el presente Todo me demuestra Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Creyendo en mañana fracaso Oh, no, 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 no Mi longa de pelo largo De ojos oscuros Como la noche Como la noche Historias de penas grandes De gente joven De penas viejas De veinte años Consuelo de los que viven Siempre arrastrados Por la rutina Por la rutina Que cosa seria Recuerdo de los que huyen De nuestra tierra De la violencia De la miseria Te ofrezco mis margaritas Que están vacías Que están marchitas Que ya están secas Te doy todas las renuncias De cosas simples Que llevo hechas Que llevo hechas Milonga a mi compañera Milonga a mi compañera Que me comprende Que me protege Y me abriga Y me abriga Frazada del pobre hombre Que siente frío Y no se queja Ya no se queja Milonga a mi compañera Y no se queja Miel 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 Milona, mi compañera que me comprende, que me protege y me abriga Frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja Ya no se queja Déjame soñar contigo esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes, vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad Ay, 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 mía, por siempre solo mía, mujer niña y amiga Mi amor, siempre solo mía, mujer niña y amiga Son tantos recuerdos que guardo aquí conmigo De esas viejas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor tan grande como el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Y ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad Ay, 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 mía, por siempre solo mía Mujer niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer niña y amiga Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás Tal vez querrás No haber nacido No haber nacido Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella Ya verás Como a pesar De los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo Una mujer Así tomados De uno en uno Son como polvo No son nada No son nada Pero tú siempre acuérdate De lo que un día Yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Como ahora pienso Nunca te entregues Ni te apartes Junto al camino Nunca digas No puedo más No puedo más Y aquí me quedo Aquí me quedo La vida es bella Ya verás Como a pesar De los pesares Tendrás amigos Tendrás mi amor Tendrás amigos Pero tú siempre Acuérdate De lo que un día Yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Pero tú siempre Acuérdate De lo que un día Yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Amor Yo sé que es muy difícil Perdonar Las noches que yo no Te puedo dar Encarcelado por las luces Escribiendo tus silencios Amor Sé que queda Nada por decir No hay palabras Que me acerquen A ti Eras mi rosa preferida Y fuiste Mi mejor canción Te recuerdo En mis sueños Ahora que te estoy Perdiendo Te recuerdo En mi piel Y no puedo creer Que el secreto Que inventamos En el fuego Murió Y mató De un solo beso Nuestro amor Te recuerdo En mis brazos Amor Amor No sé No sé cómo llegamos Al final Yo nunca te quise Lastimar Eras mi rosa preferida Y fuiste Mi mejor canción Te recuerdo En mis sueños Ahora que te estoy Perdiendo Te recuerdo En mi piel Y no puedo creer Que el secreto Que inventamos En el fuego Murió Y mató De un solo beso Nuestro amor Te recuerdo En mis brazos Amor Te recuerdo En mis sueños Ahora que te estoy Perdiendo Te recuerdo Te recuerdo En mi piel Y no puedo creer Que el secreto Que inventamos En el fuego Murió Y mató De un solo beso Nuestro amor Te recuerdo Te recuerdo En mis sueños Ahora que te estoy Perdiendo Te recuerdo En mi piel Y no puedo creer Que el secreto Que inventamos En el fuego Murió Y mató De un solo beso Nuestro amor Te recuerdo En mis brazos Amor Dime un poco más De besos Dame más Momentos Dame los silencios De tu almohada Dame tus noches Tus madrugadas Dame un poco más De caricias Dame más Sonrisas Dame la locura De tu alma Que me gusta Perder la calma Dame mil noches En vela Que yo voy a amarte La vida entera Tu amor Nace en mí Mi amor Nace en ti En ti Solo en ti Dame un poco más De dulzura Para quitar La amargura Dame un beso eterno Dame el cielo Y el infierno Dame el fuego De tu cintura Dame mil noches En vela Que yo voy a amarte La vida entera No quiero Perderte Jamás No puedo No quiero Dame mil noches En vela Que yo voy a amarte La vida entera Tu amor Nace en mí Mi amor Nace en ti En ti Solo en ti Ay 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 Dame mil noches en vela que yo voy a amarte la vida entera No quiero perderte jamás, no quiero, no quiero Y dame mil noches en vela que yo voy a amarte la vida entera Tu amor nace en mí, mi amor nace en ti, en ti, solo en ti Yeah Música Que dulce encanto tiene tu recuerdo Mercedita Aromada florcita, amor mío de un ayer La conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Y allí nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Ay, 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 ay Ay, carla, tocarla Como una queja errada en la campaña va brotando El eco vago de mi canto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita La leyenda que palpita mi nostálgica canción Y allí nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Como una queja errada en la campaña va brotando El eco vago de mi canto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita La leyenda que palpita mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di Le di Le di Le di Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y como dice mi amigo Carlitos Esta canción es para que no te sulfures Aunque la razón te estorbe ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende a olvidar? Y si camino por el trillo del azar La suerte me abre la portera y se va Y con el sol Y con el sol Renacen sueños en los ojos del cantor Se escapan frases de ese viejo fallador Que el viento sople y la transforma en canción ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende mucho más? Pisar los escenarios me da vida y libertad Acordeo y guitarra Aún el campo y la ciudad Suavecito 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 Hoy puede ser Hoy puede ser Y se levanten Y se levanten Y se levanten Se levanten Porque será Que con el tiempo uno aprende mucho más Pisar los escenarios me da vida y libertad Acordeo y guitarra unen el campo y la ciudad ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende a olvidar? Y si camino por el trillo del azar, la suerte me abre la tranquera y se va ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende mucho más? Pisar los escenarios me da vida y libertad, acordeo y guitarra une el campo y la ciudad ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende mucho más? Canto caminar por los senderos de la luna, traigo el folclore de la cuna y de mi alma a guitarrear No preciso presentar a mi gente mis canciones, siempre hablan de emociones de la tierra y del lugar Por eso vengo pisando fuerte con la guitarra y el acordeón Para que baile toda mi gente, les dejo el alma y el corazón Por eso vengo pisando fuerte con mi guitarra y el acordeón Que todos bailen, nadie se siente, si tiene frío le da calor Cuando canto siento alegría, cuando toco siento emoción Me gusta que baile la familia, la cocinera con el patrón Cuando la doña le guiña un ojo y corriendo sale el don La agonizada grita su antojo, me dice Guille, otra canción Por eso vengo pisando fuerte con mi guitarra y el acordeón Para que baile toda mi gente, les dejo el alma y el corazón Por eso vengo pisando fuerte con mi guitarra y el acordeón Que todos bailen, nadie se siente, si tiene frío le da calor Y dale fuelle a la morocha a la vida Por eso vengo pisando fuerte con mi guitarra y el acordeón Para que baile toda mi gente, les dejo el alma y el corazón Por eso vengo pisando fuerte con mi guitarra y el acordeón Que todos bailen, nadie se siente, si tiene frío le da calor En las calles de mi pueblo Camina un buen señor, el canario chifladón Les presento compañeros, a un hombre quinielero Que te chifla la canción Semejante chiflador, de romántico bolero, a algún tango, a rabalero Él te silba el bandoneón Me voy a mostrar esta canción, pa' que me haga algún arreglo Y si acaso no lo encuentro, solo tengo que escuchar su silbido a lo lejos Cuando sale a caminar Canario chiflar Canario chiflar En la calle lo escuchamos cuando lo vemos pasar Canario chiflar Canario chiflar Un concierto de silbido, el canario te va a dar Con la frente bien en alto, pa' buscar inspiración El canario chiflador El canario chiflador, no precisa de instrumento Solo necesita viento que le brota del corazón Semejante chiflador, de romántico bolero, a algún tango, a rabalero Él te silba el bandoneón Le voy a mostrar esta canción, pa' que me haga algún arreglo Y si acaso no lo encuentro, solo tengo que escuchar su silbido a lo lejos Cuando sale a caminar Canario chiflar Canario chiflar En la calle lo escuchamos cuando lo vemos pasar Canario chiflar Canario chiflar En un concierto de chiflidos El canario te va a dar Y se va la polquita El trote, el maltrote ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! Nuestro amor no es de novela Nuestro amor es de verdad Nuestro amor es de pocas palabras Y renace en cada despertar Nuestro amor no teme a la distancia Nuestro amor no se ahoga en el mar Nuestro amor tiene gestos y miradas Tiene fuego más que el fuego de un volcán Nuestro amor se parece a la locura Tiene mezclas de pintura Que no puedo descifrar Nuestro amor Nuestro amor tiene un propio calendario Tiene distintos horarios Y si dejas algún beso perdido en la madrugada Lo quiero para mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nuestro amor es mucho más que eso Nuestro amor Mis noches sin tus noches No las quiero Mi amor necesita de tu aliento Tu amor se alimenta de momentos Si te sueño no te cuento con que sueño Si me sueñas Si me sueñas no me cuentas lo que sueñas Llevo música prendida en mi memoria Que la guardo y te la entrego cuando quieras Nuestro amor se parece a la locura Tiene mezclas de pintura Tiene mezclas de pintura Que no puedo descifrar Nuestro amor Tiene un propio calendario Tiene distintos horarios Y si dejas algún beso perdido en la madrugada Lo quiero para mí Lo quiero para mí Opuesto es el pecado Opuesto es el pecado Con las trampas del destino Opuesto es el camino Y los deseos del pasado Opuestas las campanas En una discusión Distinta situación En un fin de semana Opuestos son los colores Que lleva mi corazón Opuesta la canción Que habla de emociones Te canto pa' que no llores Y alegres tu corazón Música Un puesto es el verano Con el frío del invierno Algún abrazo tierno Con el facón de un paisano Aquí le doy mi mano Al que vive en soledad La calma y la tempestad En los ojos de mis hermanos Opuestos son los colores Que lleva mi corazón Opuesta la canción Que habla de emociones Te canto pa' que no llores Y alegres tu corazón Música Opuesta la mentira Y tiene patas cortas La verdad engorda Con las promesas cumplidas El trabajo y la rutina Se oponen con el ocio No busques ningún socio Que ante el laburo Suspiras Opuestos son los colores Que lleva mi corazón Opuesta la canción Que habla de emociones Te canto pa' que no llores Y alegres tu corazón Música Música Opuestos son los colores Que lleva mi corazón Opuesta la canción Que habla de emociones Te canto pa' que no llores Te canto pa' que no llores Y alegres tu corazón Y alegres tu corazón Música 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 Despunta el amanecer Bañado por el rocío Yo no quiero volver Hasta que el sol se haya ido Me moja la cerrazón El monte rellena de vida Me envuelve todo el color Y el trinar desde la orilla Ese es mi viejo río allí Zanjita de agua en su pasar Un pedacito de la historia de mi querido Uruguay Fuente de vida para el pobre Que remando su existir Pesca de estrellas para conseguir el pan Y arriba hasta el arenal En un revaso del río Buen puerto para pescar Un fogón de mate y el vino El sol comienza a marchar Es otro día que se ha ido Pero se duerme El zarandizal Arrullado Por los brillos Ese es mi viejo río allí Zanjita de agua en su pasar Un pedacito de la historia de mi querido Uruguay Fuente de vida para el pobre Que remando su existir Pesca de estrellas para conseguir el pan Ese es mi viejo río allí Zanjita de agua en su pasar Un pedacito de la historia de mi querido Uruguay Fuente de vida que a los hombres ayudaron a vivir Lindo paisaje tan difícil de olvidar Lindo paisaje tan difícil de olvidar Lindo paisaje tan difícil de olvidar Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar ¡Suscríbete al canal! La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rancor La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rancor Danzan en el mar, melodías de amor Que esta noche les vengo a dejar Cansón, risa y dolor, melodías de amor Un recuerdo que no morirá La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rancor La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rancor Danza, sol y mar, melodías de amor Que esta noche les vengo a dejar Cansón, risa y dolor, melodías de amor Un momento que no morirá Música 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 Todo el poder que viene con vos Te ayuda a creer, a crecer de corazón Todo el poder que sale de vos Se extiende en tu piel, se expande en tu voz El animal de poder te guía Te ayuda, te empuja, te tira Música Se levanta y te lleva, te espera, te acepta Y te altera, te calma, te trae Te llena el alma y la soledad Música Cada paso que das, no mires atrás No apagues tu tiempo Descubre cada silencio Despega tu cielo y la libertad Vive con amor, amor, amor Por los demás Todo el poder que viene con vos Te ayuda a creer, a crecer de corazón Todo el poder que sale de vos Se extiende en tu piel, se expande en tu voz Música Escucho el sol que me habla Mi templo es el soplo del alba Música Me miro al espejo Y en el reflejo Te veo a vos Que no tiene miedo Que vive dispuesta A gritar su amor Música Compartir en mis sueños Dulces anhelos De encuentros eternos Música Temblar al sentir el calor De manos que corren el velo Que acarician mi pelo Y tiran del hilo Que no romperán Música Todo el poder Que viene con vos Te ayuda a creer, a crecer de corazón Todo el poder Que sale de vos Se extiende en tu piel Se expande en tu voz Todo el poder Que viene con vos Te ayuda a creer, a crecer de corazón Todo el poder Que sale de vos Se extiende en tu piel Se expande en tu voz Todo el poder Que viene con vos Todo el poder Todo el poder Que sale de vos Todo el poder Que sale de vos El poder Oh Oh Oh, 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 oh Si un corazón guarda dolor en su interior Puede enfermar hasta morir, morir de amor Agradecer es otra parte de crecer Para luchar sin aferrarse a nadie más Como un puma saqué mis garras para pelear Como un puma que se haga zapa y puede esperar Siempre un día nuevo llegará No voy a dudar En lo interno de lo que estoy sintiendo hoy Guardo el cielo de lo que estoy viviendo Para crear mi realidad hay que esperar Que sin pensar todo lo bueno va a llegar Como un puma saqué mis garras para pelear Como un puma que se haga zapa y puede esperar Siempre un día nuevo llegará No voy a dudar Como un puma que se haga zapa y puede esperar Siempre un día nuevo llegará No voy a dudar 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 Caminando por los sueños descubrí Que en la vida lo importante es sentir Amor y alegría hacen realidad la fantasía No voy a dudar No voy a dudar No voy a dudar Si la duda está golpeando la razón Solo hay que abrir la puerta al corazón Suprimir el desconsuelo Darle alas a tu vuelo Actuar con la emoción Quiero vivir De sentimientos voy a sentir Cada momento prefiero reír Con amor combatir Al dolor Cuando el tiempo no te deje respirar Solo hay que agradecer Solo hay que agradecer al despertar Que hoy es un día nuevo El sol es tuyo entero Es el momento de crear Si el pasado quiere ponerte triste Solo hay que avisarle que hoy no existe No hay lugar en tu mente No hay lugar en tu mente Tu vida es diferente Tu alma brilla en el presente Quiero vivir De sentimientos voy a sentir Cada momento prefiero reír Con amor combatir Con amor combatir Al dolor Quiero vivir De sentimientos voy a sentir De sentimientos voy a sentir Cada momento prefiero reír Con amor combatir Al dolor Con amor combatir Con amor El pichón ya bebe el aire El pichón aletea el alma Hay frescura de canciones Que va juntando su tata Guitarra llena de ríos De una patria hacia otra patria Cuando pájaro se vuelva El pichón tendrá guitarra Del clavijero a la boca Sus yemas serán palabras Y en su boca de hombre libre Pa'l mundo muchas calandrias Jere pequeño mueve amores Por donde vaya Jere pequeño mueve amores Por donde vaya En el gi quedose un niño Soñando por sus barrancas Que con el pichón se encuentran Y juegan la vida clara Mamá le besa los ojos La abuela en ternura lo ata Y rodeándole la risa Papá lo abriga en guitarra Del clavijero a la boca Sus yemas serán palabras Sus yemas serán palabras Y en su boca de hombre libre Al mundo muchas calandrias Jere pequeño mueve amores Por donde vaya Jere pequeño mueve amores Por donde vaya Día pequeño mueve amores Cuando te sientas en desvelo, sin consuelo Solo toma un pedazo de mi cielo, es tu cielo Si tu mente te acurrala, no temas, no corras Grita, descarga, lo malo se borra Mira al sol aparecer en las mañanas y renace otra vez Tu esperanza no quedes viviendo en un tiempo que ya pasó Dame tu mano, vamos al sol Las manos unidas se acercan a vos Dame tu mano, dame tu voz Las manos se unen en el corazón Vive ahora, siente ahora, ama todo lo que asoma En tu vida, en tus horas, los minutos no se agotan Pero si sientes soledad, toma las manos de quien te ama de verdad Relájate y goza lo lindo que tiene la vida Dame tu mano, vamos al sol Las manos unidas se acercan a vos Dame tu voz, dame tu mano, dame tu voz Las manos se unen en el corazón En el corazón Ay, cada día Amén Lo Lo Gracias.